Como un homenaje a la memoria de Pray Manuel Navarro, ahí les dedico este joropo. ¡Ay, compadrito Nersonope, regíntreme ese cuardero, que voy a cantar un joropo bien crollito y sabanero, a dejar en los caminos un relato de consuelo, y despertarle los ánimos a damas y caballeros, pidiendo la fortaleza para mi vieja y mi viejo, por la pérdida fatal de aquel valioso llanero. Su nombre era Fray Navarro, conocido por aquellos hombres que con él bregaron en Corocito Varguero, tenía un caballo blanquito, que pa' enlazar a certero. Fueron muchos toros bravos que amarró en los espineros, por bontes y calcetales, bombales y atolladeros. A Costa de Montes silbaban sus hojas negras de cuero, cuando le daban templones los tobillos cachaleros, cien casos se le plantaban, pelaba por su sombrero, y los pegaba solitos, en la patungo y negro, en el ato más de bárbara, muchos tributos le dieron, como el mejor caporada, de todos los que eligieron, muchos le tendían envidia, porque el muchacho era bueno, conocedor de caminos, servicial y patandero, por allá en el alto apure, cautivo a pastizaderos, en el ato pastizala, yo contrató un ganadero, un martes de mañanita, lo llamó el caballicero, y le dijo que amarrara, un amarillo jovero, de tonito los caballos, era el que andaba en puntero, todos estaban burlando, cuando la estampa le vieron, que sacó su silla vieja, envuelta con los suaderos, hay pelo por la falseta, y se acercó para el encierro, le echó un lazo por debajo, y todos se sorprendieron, y un viejito le gritaba, muchacho, bien ese espejo. Gracias por ver el video. Y era un hombre de apalance, y nunca demostró miedo, de noche andaba en los montes, con los recios aguaceros, que pa' zumbarte a los ríos, no esperaba a canoveros, los días de semana danta, no faltaban los calderos, el guiso de tereca, y el hervido de tempero, nunca le faltó un cuchillo, con botas, correo y sombrero, camisa, cuadro y blue jean, y siempre cargaba dinero, y el guía que se emparrandaba, brindaba a los compañeros, y las parrandas se hacía, en pleno mes de febrero, con varillas de caballo, y las cargas en un bracero, y hacía los bailes con arpas, y cantaban los copteros, en esa ceja y de monte, tenía bonitos pobreros, su fundita limpiecito, y en el patio un gallinero, cuatro capores bien gordos, encerrados en un chiquero, dos mulas caminadoras, porque cabalgaban legos, su silla villacurana, se encuentra lleno de calderos, con un látigo en la mano, era agresivo y grosero, y tenían que andarle alante, para enlazarle primero, una vez mató una tigra, cuando fue fundacionero, que le mató una becerra, cerquita del paradero, la fue pidiendo por el rastro, y alante había un zamurero, y a su alta calta en canazo, pampo esquiaba en un lechero, la tigra dio media vuelta, se vino por un ramero, y cuando la voló encima, le echó otro tiro ligero, si nadie me cree este cuento, yo lo invito pa' mi pueblo, en la casa de mi madre, está quintando ese cuero, para siempre recordarlo, todos los que lo queremos, en el año 2005, su destino lo estuvieron, 9 de agosto en la noche, una trampa le pusieron, unos hombres despiadados, ratones y traicioneros, lo mataron por la espalda, de frente nunca pudieron, esa noche tenebrosa, aullaron hasta los perros, los niños también lloraron, y ese otro día no comieron, en el claro del teniente, los lirios se entristecieron, en vez de flor y al de blanco, de negrito se vistieron, las calcetas y sabanas, la misma pena sintieron, los montes guardaron luto, los claros se oscurecieron, porque invadió la nostalgia, a los ríos y carameros, y en la vieja corralega, se lamento el becerrero, ya que el botalón de mora, lloró con el tinajero, aquí termino el relato, que delato ese letrero, y espero que haya gustado, a todo el que hago en llanero, hoy me quincón de rodillas, padre mío yo te lo ruego, que el espíritu y mi hermano, lo van de perecedero, pa' que tu nombre retombe por todito al germantero. ¡Gracias!